No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tome papel y lápiz y esparcí Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me peredí En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada Enciendo un cigarrillo y otro más Un día de eso sé de plantearme Muy seriamente dejar de fumar Con esa tos que me entra levantarme Busqué mirando al cielo inspiración Y me quedé colgado en las alturas Por cierto, al techo no le iría nada mal Una mano de pintura Miré por la ventana y me fugue Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Y nada me gusta más que hacer canciones Pero hoy las musas han pasado de mí Andarán de vacaciones A verás A verás A verás A verás A verás Gracias por ver el video.